¿Qué es Sabadell Digital? Sabadell Digital se encuentra en una segunda fase de su proceso de transformación digital. En una primera fase hemos establecido los cimientos en cuanto a la infraestructura y a los foringos de arquitectura, lo que nos ha permitido lanzar las primeras aplicaciones dentro del marco. Ahora estamos inmersos en la segunda fase donde queremos agilizar e incrementar el número de aplicaciones que se encuentren dentro de esta transformación digital. Los retos digitales a los que se enfrenta Sabadell Digital es la adopción de tecnologías digitales. Entre ellas hablamos del desarrollo de aplicaciones móviles, ciberseguridad, analítica de datos, inteligencia artificial. Necesitamos ser más ágiles en cuanto al desarrollo y la operación de nuestras aplicaciones e infraestructuras. Red Hat Training nos acompaña en el proceso de transformación digital y sobre todo en este proceso de ayuda y desarrollo a nuestro talento interno. Desde Sabadell Digital nos enfocamos a fidelizar y atraer nuestro talento trabajando tres espacios. Un espacio de comodidad, donde trabajamos la flexibilidad, una comunicación abierta, una gestión diferencial del talento. Un espacio de desarrollo, ofreciendo oportunidades a profesionales en proyectos muy interesantes. Y un tercer espacio, que es el espacio de la inspiración, motivación. En Sabadell Digital, con esta capacitación de DevOps Training, lo que estamos buscando es apostar por la formación de los empleados, apostar por un cambio de mindset y de cultura a la hora de abordar los proyectos y, en definitiva, por ganar agilidad a la hora de abordar las iniciativas en las que estamos trabajando. La practicidad de la formación de Red Hat Training tan orientada a fomentar este cambio cultural te permite coger perspectiva y así poder empatizar con los equipos colaborando con las distintas áreas hasta la entrega del producto. La transformación no va solo de tecnología. Una compañía más abierta y colaborativa está implicando que consigamos los objetivos de negocio más rápido y se conviertan en beneficios para el negocio. Red Hat Training 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 Red Hat Training